¿Qué pasa mis madrosos? Pues ya les doy otra vez la bienvenida a todos Ya no he grabado aquí por la calle de Catepec Pero ahorita estoy en un pueblo, bueno en un estado Hidalgo es Comitlar de Juárez Está muy padre aquí el pueblo Voy a ir por aquí por las calles a ver que me encuentro Está muy bonito, es un pueblo mágico se puede decir Les iba a decir pues muchas gracias por su apoyo Llegamos a la cifra, vamos por más Igual también suscríbete, es gratis Igual también les dejo aquí en mis redes sociales Sígueme en mi Instagram, en mi Twitter Y en mi Facebook oficial, ya lo saben Entonces como les digo Y para festejar esto Esto es una dinámica para que se puedan ganar Son cuatro cubrebocas de YouTube Con el logotipo de YouTube Están padres, son negros Entonces vean el último Bueno, vean todo el video Hasta el último les voy a decir como se lo pueden ganar Y está muy padre Como se los digo Entonces para que se lo vean ustedes Que ustedes que son chicas Tienen que ser, dos van a ser para la ciudad de México Y dos para Catepec Y se las entrego en persona Y las indicaciones de cómo se lo pueden ganar Está a terminar este video Y bueno, entonces quédense Y vamos a ver qué pasa por acá Por calles de Mitlán Hidalgo Aquí es esta calle Como pueden ver acá Se los voy a alzar Porque si no, no No, eh No quiero ir Vienen aquí Esta se llama esta calle Donde estaba Donde ahorita Ahorita salí Ahí se llama Y... Y sí Está muy padre Estamos a recorrer un poquito Por ver cómo está todo A ver si por aquí no me atropean, eh Porque está un poquito complicado Y sí, está muy padre Como pueden ver ahí está Todas las montañas por acá Y está muy chido Entonces, eh Está muy, está mi padre Vengan por aquí a los pueblos mágicos Como, como les digo Y pues muchas, muchas gracias a todos por su apoyo Vamos por, por más Este año que, que viene Y el que se va Como les digo Pasa, pasa muy, muy rápido Pasa muy rápido el tiempo Y muchas gracias por su apoyo Eh Se vienen muy buenos videos Eh En mi canal Muy, muy buenos videos Entonces, eh Pues, suscríbanse como les digo Es como les digo Ahorita en qué tal se sale por acá Ja No sé Como les digo Ah Todo ese Como ven aquí son las canchas de básquetbol Pues, están muy padres La, la verdad Y, y sí Y pues Venganles Les, les invito Está muy Está muy padre Entonces, como les digo Igual si quieren ganar Cuatro currucas Dos van para la Ciudad de México Y dos para Ecatepec Como les digo Yo se los entrego en persona Y pues, muchas gracias Y ahora vine aquí a visitar un rato A ver qué peces A ver qué Qué pasa por aquí Pues, porque está acercando muchos Videos por Por esta zona Por aquí Como pueden ver Aquí es Es un pueblo mágico Porque hay muchas cosas aquí Ahí pues Ahorita con el COVID Se Estaban chido En la combi Y todo Estuvo Estuvo muy padre Como pueden ver Aquí están Las montañas Está muy Está muy padre Todo esto Y sí Sí, sí Es un pueblo Pues, mágico Porque Pues En donde yo estoy Hace Hace mucho ruido Y pues aquí está Está chido Aquí está Solitario Un rato para Para que vienas Con tu chica A dar ratito ¿No? Como diría yo Entonces Próximamente Igual también Se vi en videos En Ecatepec No lo repito Estoy en Omitlian De Juárez En Hidalgo Todavía falta mucho Hoy hay fan De diferentes videos Entonces como les digo Suscríbete Y muchas gracias A toda la gente Que me sigue Igual que si siguen Mi Instagram Igual siguen Mis redes sociales Que tengan que estar Pueden acá abajito Igual les voy a dar Las indicaciones De cómo se pueden ganar Los cuatro cubrucas Dos van para La Ciudad de México Y dos para Ecatepec Entonces están preparados Y bueno No me dejo aquí Cómo está todo Todo por acá Para que vean Cómo está todo Porque están ahí Las montañitas Está todo Estas cosas Yo sí les digo Están mejor En las de Ecatepec Así está todo Por acá Dice que internet gratis No sé Entonces como pueden ver Así está La cosa por aquí Y así es Entonces Está muy padre Y bueno Esto creo que ya Me voy a despedir Nada más Para un poquito Como está Como te van de cuárez Voy a estar haciendo Varios videos Varios videos Entonces Espero que se suscriban A mi canal Porque esto Si se viene de desmadre Como les digo Estoy más recargado Vengo con más contenido Si me gustan Miren videos En Ecatepec Espérenlos Y bueno Nos vemos hasta la próxima Suscríbete Y muchas gracias A todos Que están suscrito A mi canal En mis redes sociales Ya saben Igual Participan los de Mistra Igual sígueme Y bueno Y cualquiera Tienes que estar De la Ciudad de México De Ecatepec Y bueno Nos vemos Ya sabes Puro desmadre Suscríbete Y muchas gracias Nos vemos Puro desmadre Voy Ya regresé Ahora estoy aquí En el Alto Tonilco El grande En el centro Donde ven Todo lo que puedes encontrar Todo lo de verdura Todo lo que está bien Bien chido Se preguntarán Porque todavía Tengo esto Todavía porque anda Coronavirus aquí Voy a poner unas imágenes Donde está como Están respirando Aquí está muy bien La gente Ahorita vi que Al pagar Están Una señora Hundió el billete En agua Es por eso Para Sí pues para Pener lo del coronavirus Que está Está fuerte Igual lo están aquí En el estado de Hidalgo Y pues Así es Aquí la Me vino aquí un rato Hoy he estado cansadito Un poquito de De donde soy De Catepec Y vine aquí Pues un ratito Aquí despejame un rato Como pueden ver Aquí muchos árboles Aquí Aquí se parece Mucha Mucha Vejitación Aquí como pueden ver Ahí está ya Así está todo Por aquí Vamos a ir por acá Ahorita Entonces Como les digo Está muy bonito Aquí se recomiendo Que vengan Un día También lo pueden hacer Y como les digo Hay que disfrutar Ahorita del coronavirus No se puede salir Yo salí nomás Para divertirme un rato Pero todo está cerrado Como pueden ver Está cerrado No se puede meter Allá todavía Esperemos ya que Próximamente Como se acabe esto Ya se pasa A divertirse uno A dar el rol La fiesta Como diría ¿No? Entonces Se puede ser Como Polanco Se puede decir así ¿Sí? Entonces Está muy bonito Entonces Ya tenía tiempo Que no grababa Siempre Grababa videos En mi casa Pero Y yo Ya toca uno Fuera del estado Pues viene aquí Hidalgo Está muy bonito Entonces Es el centro De Totónico el Grande Después de encontrar Aquí de todo De verduras Todo eso Entonces Vamos a ir allá Para que se enseñe Más como aquí es Entonces Hola que siguen Mis redes sociales Aquí Les dejo Falta aquí Mi tío oficial Y recuerden Que se tienen que ir Hasta el último Del video Porque les voy a decir Como se pueden ganar Cuatro cubrebocas Dos son para Ciudad de México Y dos para Para Ecatepe Entonces Para que estén Atentos Entonces Hasta la vuelta Para acá Entonces Como les digo Entonces pónganse buzos Es muy fácil La dinámica Pero quédense Al final del video Les digo Muchas gracias Por su apoyo Vamos por más Y Los locobrocas Ya se los entregan En persona Mucho ojo Como un tipo Como iglesia No sé que sea esta Se puede entrar por aquí Pero Como un tipo iglesia Bueno Esta aquí Vamos a Pasar por aquí Si se puede Como un tipo aquí Como pueden ver Aquí Se puede pasar por aquí Dentro Vean Muy bonita Es como una tipo Es como una iglesia Está muy bonita Y aquí también Hay todo lo del Coronavirus Igual Está muy padre Porque tiene aquí Sus medidas Para Estas embarazadas Tiene 60 años o más Trata en casa La emergencia La fama distancia Que le estaban Diciendo Vamos a tener Que les digo acá El COVID Todo eso Aquí tienen que ir Para darse Aquí las manitas No sé Estas se servirá Pero Así está Todo esto Entonces Como les digo Así está la iglesia Entonces Entonces Hace un rato aquí La pasea Un poquito aquí A investigar A ver cómo está Todo lo de El centro aquí De Hidalgo O pueden ver Es un museo No sé qué sea Pero no voy a entrar Entonces como Es una iglesia Por acá Está muy padre Entonces pues Ahí está todo Entonces Vamos a hacer para dar Es un rol Cómo está aquí Todo lo de Todo lo de La gente Aquí también Aquí llegó el coronavirus Llegó A todos los países A todos los estados Entonces ahorita Así andan Un poquito complicado Todos los estados Por las lluvias Todos los estados Entonces pues Ni modo Entonces Vamos a A ver que ahorita Entonces como les digo Quédense Al final del video Para que vean Cómo se pueden ganar Los cuatro cubrucas Entonces los tengo en persona Pueden ser de la Ciudad de México O O Catepec Como les digo Ahí está aquí Atrás Lo de que pasa Aquí la avenida Avenida Juárez Colonia Centro Como se me van a decir aquí Miren Para que vean acá Para que vean acá Ahí está Para que No vean que Les miento Como les digo Así es todo Por acá Ya saben Buenos Buenos videos En Catepec Como les digo Entonces así es Vamos a ver Por acá A ver Que pez Empezamos a terminar El video ahorita Porque El tiempo se va Se va rápido En cámara Y Así es esto Entonces Entonces vamos a pasar Un poquito más No quiero Hacer el video Un poquito más largo Nada más quiero A ver más rápido El tour Como está todo Pueden ver Está Está todo aquí No se puede pasar Pero algunos pasan Como Como si nada Pero pues Ni modo Esto es de cada quien digo Es de cada quien libre Lo que Lo que haga Y además para allá Ya me digo Por acá Está Pues nada más para allá Vende todo lo de Como les digo Comprar fruta Hordubra Pueden ocupar Esto es como les digo Muchas gracias Y Si vienen Imposiblemente Buenos videos A ver si hago Videos de De todo A ver como Como está la terminada La de O Como está funcionando Bueno pues Suscríbete Igual sígueme En mis redes sociales Sí Y pues Suerte a todos Para participar Todos en mi Instagram Sígueme Y voy a dejar mi correo igual Y hasta el final del video Muchas gracias Suscríbete Por lo de madre Bye